Música Al buen día Ábrele la puerta ¿Cómo están familia querida del dicho? El día de hoy yo me encuentro con Bivelot Bivelot, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muchas gracias Muchas felicidades de que estás aquí Y de emoción La patada que... Hoy voy a re... Bastantes pataditas Pero además de todas las pataditas y todo Ahorita lo que acabas de hacer es algo muy paternal Muy fraternal, algo muy amoroso Y el capítulo del día de hoy Habla mucho de... Bueno, no se los quiero contar Pero habla de la familia que se muestra Como tus padres sin ser tus padres Necesariamente, ¿no? Claro, esta, lo que hablábamos Que no importa que sean tus papás Obvio siempre vamos a extrañar a nuestros padres Pero que encontramos amor Esa misma fortaleza El cuidado, ¿no? El amor, literal, ¿no? Ese cariñito, ¿no? Que otras personas también nos pueden dar Sí Y eso que dices Estábamos platicando antes de que empezáramos la entrevista un poquito Y me contabas que tu tía también es súper amorosa contigo Que siempre ha estado ahí para ti También tu mami, obviamente Pero es muy chistoso como a veces Quizás no es nuestra mamá O una amiga O padrino O sea, en mi caso mi padrino Todo el tiempo está ahí La mamá del novio, por ejemplo Que luego, pues, se hacen vínculos muy fuertes de amor Por lo mismo, pues, que estamos necesitados, ¿no? En algún momento O no Sí, eso me encanta Porque mucha gente dice como No, papá o mamá es el que te tiene Y claro que no Es la persona que está ahí contigo Que está a pesar de los malos momentos De los buenos momentos Claro, y tu papá y tu mamá siempre pueden estar ahí Pero en mi caso Mi mamá trabajaba mucho Ok Mi mamá es mami soltera Y trabajaba todo el día Y me tocó quedarme con mi tía Que es lo que contábamos Y bueno, mi tía es un amor Me ha apoyado en todo Me cuida a mi nena Me hace de comer Me hace de cenar Que me da la gripa Me lleva el caldito Como una segunda mami Así es Porque mi mamá, pues, está en Veracruz Pero lo que ha sido mi tía Hemos formado un vínculo muy importante Y de amor, la verdad Ay, suena súper bonito Y cuando lo dices Hasta siento bonita Así de que el corazoncito calientito Pero pues Y eso me encanta Y pues sí O sea, en pocas palabras Es que de verdad es algo Que sí siento un chorro Porque tengo mucha familia Que no necesariamente es familia de sangre Y que les tengo un cariño Como si hubiéramos nacido Casi casi siendo gemelos Hasta los amigos, ¿no? Sí, justamente Nuestros compañeros Hasta de la primaria Vamos creciendo con ellos Y es cuando se vuelven nuestros hermanos Nuestros padres Nuestros tíos De alma, ¿no? Exactamente Aunque no vengamos de la misma sangre Pero sí Pues el amor gana Es la familia que tú escoges Claro Es lo que comenta mucha gente Es la familia que uno escoge En mi caso tengo un hermano Que no somos de sangre Pero es mi hermano Y está ahí en las buenas y en las malas Y... Es tu hermano Es mi hermano Entonces sí En ese sí te entiendo muchísimo Sí Y otra cosita que yo te quería preguntar Ya para poder Seguir con este capítulo Que no saben todo lo que nos espera Está bien bonito Pero El dicho que dice Al buen día Abre la puerta ¿Tú cómo lo tomas? ¿En tu vida Cómo lo podrías utilizar? Pues yo creo que Que solo por hoy ¿No? Es muy importante Aparte de vivir nuestro hoy Tener como la conciencia De que las cosas buenas Y las cosas positivas No se dan tan poco Como en el árbol ¿No? Sí Entonces hay que aprovechar Las oportunidades Hay que aprovechar A nuestra familia Que Dios nos manda Y podernos formar En amor En comprensión Sí Esta... Esta... Apreciar ¿No? Claro Entonces creo que es importante Al buen día Abrirle la puerta ¿No? Que entre ¡Vamos! Me encanta Sí Y justo No quitarnos De las cosas buenas Que nos pasen en la vida Ahí aceptarlo Y agradecer Y ya Hasta las malas Y hasta las malas También sí Tienes toda la razón Aceptar Me encanta Muchas gracias Gracias a ti Bienvenida Qué emoción Te ven increíble Chocalas Y nos encanta Tenerte aquí En el café más Querido Y famoso De México México Men Que Fin Desde Men Sa garnish